Tú no sabes quiénes somos nosotros, tú no sabes quiénes somos nosotros, quítale, quítale, quítale que ya soy yo. Tú no sabes quiénes somos nosotros, tú no sabes quiénes somos nosotros, quítale, quítale que ya soy yo. Tú no sabes quiénes somos nosotros, tú no sabes quiénes somos nosotros, quítale, quítale que ya soy yo. recuerda